Estamos en un periodo electoral, ahora solo le pido a los clorindenses en el momento que van a entrar en el cuarto oscuro, tengan memoria tengan memoria, nada más que eso le pido Gracias por ver el video Estamos con Manuel para seguir creciendo Qué linda está la city, vos lo estás viendo Con más fuerza que nunca te brinda, te quiero Y gente de trabajo, seguimos creyendo Estamos con Manuel, para seguir creciendo Manuel Céllauro Qué linda está la city, vos lo estás viendo Céllauro Estamos con Manuel, para seguir creciendo